Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este subcanal Andre Review En esta ocasión les vamos a estar explicando todo lo que sabemos del nuevo evento que ya está disponible Y que se llama íconos destacados del FIFA Mobile Les vamos a estar explicando todo lo que hemos estado investigando Ya está disponible este nuevo evento Este nuevo evento pues sale de las mangas de FIFA Porque la verdad no teníamos tomado en cuenta este evento Como ven aquí en el calendario no estaba tomado en cuenta Simplemente lo dan a conocer así de manera rápida Y pues lo que sabemos este nuevo evento es sobre toda la temporada Completa los objetivos diarios y los desafíos de creación de plantilla Para ganar los mejores íconos de eventos Abre camino hasta la pirámide para reclamar a un Ronaldinho Prime Que pues tiene un GRL de 115 Esto lo vas a estar ganando con los puntos destacados Y pues la verdad estará muy bueno este evento Y si quieres saber la duración de este evento Este evento dura nada más y nada menos que toda la temporada O lo que queda de la temporada Vamos a hablar del flujo de evento básico Este evento aquí nos dice que vamos a estar completando misiones diarias Y semanales para ganar puntos destacados También vamos a hacer complete desafíos de creación de plantillas Para obtener puntos destacados adicionales Use los puntos destacados para obtener recompensas en la pirámide Alcanza la cima de la pirámide para ganar al Ronaldinho Como vemos aquí en la tabla tenemos todos estos jugadores disponibles Aquí como vemos tenemos a Pirlo con 115 Tenemos a Runei 108 Y los que todos van a querer tener a su disposición de su plantilla A un Ronaldinho con dos opciones De 115 los dos La verdad es un gran evento que nadie lo esperaba Y pues hay que aprovechar hay que completar todas las misiones Pasamos a lo siguiente A lo principal aquí dice Juega en diferentes modos y marca goles Para completar las cuatro misiones diarias Para obtener puntos destacados Cada misión individual otorga dos puntos destacados Las misiones rotan diariamente de diario con diferentes requisitos O sea estas misiones se van a estar rotando a diario No serán las mismas las de hoy que las del mañana Aquí también nos dice misiones diarias y tipos de recompensa Misión giratoria 1 nos va a dar dos puntos destacados Misión giratoria 2 dos puntos destacados Misión giratoria 3 dos puntos destacados Misión giratoria 4 dos puntos destacados Acá nos da algo también que debemos de tomar en cuenta Las misiones semanales Completa 25 misiones diarias individuales Para que te dé una recompensa de 80 puntos destacados O sea que diario tendrás que entrar aquí a jugar Este tipo de estos cuatro juegos Estas misiones que tenemos aquí Completarlas diariamente Para que puedas acceder a esta recompensa de 80 puntos destacados También aquí nos trae un hito de iconos del evento Que tendrás que gastar esos puntos Para obtener las siguientes recompensas Aquí nos dice el hito Utilice 300 puntos destacados Y nos darán un jugador de 102 de GRL Utilice 600 puntos destacados Y nos darán un jugador de 105 de GRL Utilice 900 puntos destacados Y nos darán un icono de evento de 108 Aquí ya entraríamos a lo mejor por Rooney Que vimos más arriba Que es el que tiene 108 Vamos a estar viendo que más hay en este modo de juego Vamos a ver Aquí nos trae otro capítulo Que dice capítulos destacados Este hace más referencia Y nos está recordando el evento de Hazard De la temporada pasada Que estará muy familiarizado A cómo estuvo ese evento Toma tus puntos destacados aquí Para desbloquear recompensas A lo largo de la pirámide Para cada nodo de la pirámide También deberás completar el 2 Directamente debajo de él Para poder moverte hacia arriba Sin embargo esta vez no hay clave Ni monedas para desbloquear filas específicas O sea que aquí solamente vamos a estar usando Nuestros puntos destacados Así que hay que darla chicos Aquí elegir el mejor camino Aquí nos está dando En este cuadro podemos Ver la hilera 1 Que contará con 8 nodos Y el costo de cada nodo Será de 5 puntos Aquí tenemos la hilera 2 Con 7 nodos Vemos que va disminuyendo Y que hasta el último Nos da la hilera 8 Con un solo nodo Que es donde supongo Que ya estará Ronaldinho Que será el costo De 200 puntos destacados La verdad es muy fácil No tenemos que estar metiendo Pues será gratis Adquirirlo Simplemente estar metiéndole Diario a diario Una vez que llegues A la cima de la pirámide Puedes reclamar A tu Ronaldinho 115 Es lo que nos está diciendo Y aquí podemos elegir Dos tipos de Ronaldinho Ojo con eso Y aquí viene Lo que también Es muy importante Que tomemos en cuenta Y es la creación De plantilla Para obtener puntos destacados Adicionales Cada creación De Cada desafío De creación De plantilla Se desbloquea Después de llegar La fila correspondiente En la pirámide En el capítulo De puntos destacados Por ejemplo El desafío De creación De plantilla Se desbloqueará Cuando llegue A cualquier nodo En la fila Número 2 De la pirámide Todos los desafíos De creación De plantilla Solo se pueden realizar Una vez Eso hay que tenerlo En cuenta También nos dice Aquí estamos viendo Como es el desafío De creación De plantilla Y con qué GRL Mínimo Tenemos que cumplir Los números De jugadores Aquí requisitos Que tenemos Que estar cumpliendo Aquí también Tenemos un desafío De creación De plantilla De 102 De GRL Con 9 jugadores Máximo 2 jugadores Por nación Máximo 2 jugadores Por liga Y la verdad Es un evento Muy bueno Nosotros ya Lo estamos esperando Ya está por salir Ya en estos tiempos O si no es Que ya salió Y si tú ya lo tienes Ya le has echado Un vistazo Amigos No dudes en compartirlo Nosotros estamos Aquí esperando Vamos a ver Qué tal nos va En este evento Hemos regresado Y sin más que decirle Chicos Yo me paso a despedir Nos vemos En un próximo video Hasta pronto